El tema versa sobre espacios industriales obsoletos que pretenden ser reciclados para nuevos usos y concretamente en el frente marítimo. Así, los casos de estudio fueron Valencia, era mi especial interés, y también la ciudad de Estocolmo, donde se están realizando proyectos punteros especialmente en relación con la sostenibilidad. Y también trata una comparación entre ambos casos de estudio y ver qué propuestas se pueden realizar para la ciudad de Valencia para tratar de mejorar toda la zona del frente marítimo. Las propuestas hacen referencia sobre todo a la compacidad urbana, a la tipología, una tipología densa, y también a una nueva capa sostenible que se añada a los proyectos y que sigue un poco las líneas de los proyectos que hacen en Estocolmo. Y hacen referencia a la movilidad urbana, a reducir los espacios entre las paradas de transporte público, también hacen referencia a la separación de los residuos en fracciones y, en general, a elaborar un plan integral. Todos los puntos de la sostenibilidad, también la recogida de agua, la recogida de agua de lluvia, también los materiales que aparecen en los edificios, que no contaminen esa agua que se recoge, y, en fin, una serie de propuestas que se le añaden a un proyecto compacto y denso y que regenere y que tenga en cuenta los edificios industriales con valor, los edificios patrimoniales. Es útil, va a formar parte de la base de datos, ya he estado hablando con algunas personas que son las que llevan los proyectos, y, bueno, no sé, a largo plazo no lo sé, pero, bueno, al corto, pues sí que se está conociendo bastante la tesis, he recibido algún correo y, bueno, vamos a ver. Gracias.